Y se viene mi séptimo icon moment chicos, ahí está mi séptimo icon moment con puntos y fútbol, ahí está, a ver, a ver, a ver, mi séptimo icon moment Hey Almantel Pez, bienvenido a un nuevo video, pues hoy día chicos, en este video vamos a canjear mi séptimo icon moment Como lo escuchan chicos, mi séptimo icon moment, como pueden ver el canjeado a Bambas, el canjeado a Skull, el canjeado acá, el canjeado a Pulps Mucho, mucho más que abajo, o después te voy a dejar una lista de reproducción, todos los icon moment que he canjeado, ok Que ahora no recuerdo porque es 6 icon moment que he canjeado, pues nadie se va a acordar creo, no Bueno, en esta ocasión chicos, vamos a canjear a Del Piero, ok, me vas a preguntar por qué, hay dos motivos Porque es de la Juventus, tengo varios jugadores como Neve, Cristiano Ronaldo de la Juventus que nos ha regalado, el Konami Ok, y Del Piero, pues va a ser un tridente brutal, de 101, del 100 y del 98 Por aquí hay más, eso es lo más, y además es estilo de juego, caza goles, ok Como pueden ver, pues este es el mejor icon moment del Del Piero, que es brutal, hasta la actualidad Y se viene mi séptimo icon moment chicos, ahí está mi séptimo icon moment con puntos y fútbol, ahí está, a ver, a ver, a ver, mi séptimo icon moment Ahí está chicos, ahí está, Alexandro del Piero, ok Como pueden ver, este es el mejor porque es caza goles Hay otro Del Piero, que llega a 99, que es creador de juego, si no me equivoco, ok Vamos a bloquear, ok, y vamos, nos sobra 23.650 puntos Ahí está, vamos a entrenar chicos, vamos a entrenar rápidamente, ok Ahí está, metemos dos de 100.000, vamos a continuar, y ahí está, 35 niveles chicos Vamos a ver, vamos a ver como, cuántos años tiene Creo que este tiene, a ver, cuántos años tiene, 22 años, ok Este es jovencito chicos, si van a canjear un subsegundo delantero top Te recomiendo, Alexandro del Piero, ok Pues tiene velocidad 92, aceleración 94, resistencia 99 Que te puede durar todo el partido sin bustear, es una locura, ok Ahora sí chicos, antes de ir a jugar y poner la plantilla Vamos a poner la equipación de la Juventus, ok Para que guste y el máximo nivel Vamos, actualmente lo tengo del Milan, ok Vamos a la Liga Serie A, que es la Liga Italiana Y vamos a poner la Juventus Ahí está chicos, ahora sí, nos vamos a mi plantilla, ok Rápidamente nos vamos a mi plantilla Y vamos a buscar rápidamente a del Piero ¿Listo chicos? Ahí está todo mi destacado, que tengo poco Ustedes saben que yo no quiero por destacado Si no, solamente hay conmigo Ahí está chicos, vamos, ahí está, ahí está Alexandro del Piero, ok Ahí, 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 cogía, dejé, sin querer Ahí está del Piero, del Piero, ahí está Segundo delantero, vamos a cambiar por Courtois, ok Vamos, ahí está, lo cambiamos por Romani Que está como delantero centro Pero como SD y llega a 100 de medio Ok chicos Vamos a ponerle el bicho Y vamos a poner el Gran Negra Que me apunta y ya 98 Como les dije, 100, 101 y 98 Es brutal chicos Ya tengo mi capturadora de pantalla Para que no se caliente mi celular Y como pueden ver, es brutal Como pueden ver, hay varios stats Con verde oscuro Que es, cuanto es superior a lo demás De 96 para arriba Se pone verde oscuro Y vamos a jugar un partido Nos toca de 1092 Ok, ojalá que sea un buen partido Que no haya lag, nulo o pelotazos Y vamos a ver su plantilla Uff, plantillaza Tiene el 4-4-3-3 Plantillaza Vamos a ver Saca Fernando Torres Beckenbauer Beckenbauer Pelotazo Ya comenzamos pelotazo Ahí está Puyol Puyol para Cafu Cafu para Vieira Vamos Vieira Vamos Cristiano Vamos Del Piero Ahí, ahí, ahí Del Piero Del Piero Vamos Además chicos Ustedes como han visto No está a la familiaridad Al 100% Está al 85% Si no me equivoco Y bueno Puede cometer errores Y Vemos, vamos Como se Se destaca Se destaca Ok Ahí está Alexander del Piero Vamos Cristiano Cristiano, Cristiano Cristiano Ah no Armando Vamos Casillas Casillas para Iniesta Iniesta para Beckenbauer Beckenbauer Para Ronaldinho Agucho Agucho Para Lionel Messi Lionel Messi Para Iniesta Pero lo recupera Si lo recupera Va Lo tiene Beckenbauer Vamos Ronaldinho Vamos Fernando Torres Ralford Bueno Tiene dos rápidos Ah Tiene a Ralford Y tiene a Fernando Torres Que es rápido Ah Vamos Del Piero Del Piero Del Piero Ahí, ahí, ahí Contacto físico Hermano A ver Vamos Lo tiene Chave Chave Pelotazo para Lionel Messi Pero lo tiene Irwin Irwin Para Gerard Gerard Para Negri Negri Para Del Piero Del Piero Negri Ay, qué rico El Tiki Taka Cristiano No lo falle Cristiano Gol Vamos CR8 Ay Ja, ja, ja CR8 No, CR7 Hermano Vamos Cristiano Bien, ahí Vamos 1-0 Chicos Vamos Negri Para Del Piero Del Piero Para Cristiano Cristiano Para Negri Ay, 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 ay No tiene ni esta Chave Lo tiene un poquito De laja Vamos Dex Vamos para Casillas Casillas Para Vamos Ay, 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 ay Cristiano Era que lo robe Hermano Pelotazo Para Fernando Torres Fernando Torres No lo llega Puyol Fernando Torres Su gol Su gol Su gol De pelotazos Bueno 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 1-1 Chicos Minuto 26 Lo tiene Gerard Gerard Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Para Del Piero Del Piero Del Piero Ay, ay, ay La Jala Del Piero Ay, ay, ay Bien 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 Casillas Que me tapaste Ya Vamos Otra vez Pelotazo Para Fernando Torres Pero ahora Si Puyol Puyol Para Scholes Ay, ay, ay Lo tiene Maldini Ay, ay, ay Lo tiene Fernando Torres Riceford Bien Cam Vamos Lo saca Ronaldinho Mucho Vamos Para Puyol Vamos Cam Bien Bien Ay, ay, ay Lo tiene Davis Davis Ronaldinho Lo tiene Iniesta Uff Si llegaba Era Guala Mejor dicho Si saltaba Vamos Puyol Vamos Puyol No lo pierdes Papá No lo pierdes Lo tiene Cafú Cafú Para Cristiano Cristiano Para Skulls Skulls Para Negwe Negwe Para Cristiano Cristiano Para Del Piero Del Piero Para Skulls Que rico Que rico Armo Que rico Armo Que rico Armo Col Del Piero Está dando Buenos pases Hasta el momento Del Piero Está que da Buenos pases Y eso me gusta Porque Aunque no marque Y da Buenos pases Me convence Me sirve Ok, chicos Lo tiene King Power Pelotas Para Fernando Torres Fernando Torres Fernando Torres Personal de Cam Bien, Cam Vamos 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 con Medio tiempo Con adelante Ok, chicos Vamos con Marcador A favor Medio tiempo Vamos Cafú Ay, ay, ay Lo tiene Fernando Torres Lo pierde Gracias Rashford Rashford Para Messi Messi Para Fernando Torres Ay, 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 ay Y va A terminar El tiempo Y Fernando Torres Me vacunó Ay, ay, ay Vamos Cristiano Cristiano Vamos Uf Vamos Dos a dos Si se puede Chicos Vamos 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 Tiene que Aparecer Del Piero Aunque sea En los momentos Críticos Del partido Chicos Vamos Vamos Lo tiene Fernando Torres Fernando Torres Para Raspo Raspo Para Messi Vamos Irwin Gánala Bien Irwin Vamos Vamos Lo tiene Gerrard Gerrard Para Irwin 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 No pierdas Ahí Medio campo Vamos Vamos Bien Bien Lo vamos Gánalo Cristiano Vamos Lo tiene Skoll Lo tiene Davis Davis Para Raspo Raspo Para Ronaldinho Agucho Agucho Lo tiene Raspo Raspo Vamos Lo tiene Ronaldinho Marcalo Marcalo Vamos Lo tiene Raspo Ayayay Eso corriente A la locura A lo loco A lo loco Vamos Lo tiene Negwe Ayayay Lo tiene Skoll Vamos Del piero Vamos Del piero Vamos Ayayay Vamos Cristiano Cristiano Para Skoll Skoll Para Gerrard Gerrard Para Nadie Hermano Pablo Casillas Casillas Para Davis Davis Para Pelotazo Pelotazo Para Niño Torres Bien Posición Adelantada Hermanos Vamos Lo tiene Malini Maldini Para Irwin Irwin Para Vieira Vieira Para Skolls Skolls Para Del piero Del piero Para Negwe Negwe Ayayay Era Para Del piero Hermano Vamos Pelotazo Para Pelotazo Para Lo gana Puyol No se Escribó Que En Papá Vamos Puyol Para Skolls Skolls Para Cristiano Cristiano Para Vieira Vamos Vieira Vamos Del piero Remata Lo gana Puyol Vamos Lerar 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 Vamos Lerar Lerar Del piero Lerar Palo Hermano Que fue Palo No es mi partido Vamos Irwin Para Lerar 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 Para Para Quien Hermano Vamos Puyol 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 Para Maldini Maldini Para Lerar Lerar Para Irwin Irwin Para Del piero Del piero Para Cristiano Cristiano Un poquito Más Pelotazo Para Fernando Torres Vamos Para Puyol Puyol Papi No pierdan Vamos Vieira Bien Vamos Negwe Negwe Para Cristiano Cristiano Para Negwe Del piero Ay Ayayay Lo tiene Rashford Rashford Para Nadie Lo tiene Iniesta Para Messi 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 Ganando Pero Lo tiene Negwe Negwe Para Del piero Del piero Para Cristiano Cristiano Para Del piero Ay Del piero Ay Del piero Ay Del piero Ay Del piero Gol 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 Apareció El Del piero Chicos Apareció El Goleador Vamos Con este Gol Hay que Aguantar Hay que Aguantar Falta Poco Vamos 85 minutos Pelotazo Para Mbappé Bien Puyol Dejanto Todo En la Cancha Vamos 86 Hay que Calmarnos Ok Hacer un Poquito De Jaula Para Que Sepa Que No Me Puyol Los Pelotazos Pero No Tanto Ok Vamos Negwe Negwe Para Del piero Del piero Ay 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 Vamos Vamos Del piero Vamos 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 Dale Pase Ay Ay Vamos Un minuto Chicos Ahí Está Ahí Está Ganamos Ganamos Chicos Ganamos 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 Vamos Bueno Un partido Bueno Para Mi Ha sido Un partido Interesante E Importante Del Alexander Ok Del piero Y Me Preguntarán Por Qué Porque Tiene Buen Pase Se Desmarca Bien Bueno Como Pueden Ver También Como Dije Que Es Cazagoles Bueno Chicos Ese Del piero Es Brutal Se Los Recomiendo Ok Si Tienen Dos Puntos Se Los Recomiendo Y Bueno Chicos Yo Me Pido Se Me Cudo Un Abrazo Adiós